¡Oye! ¡Ah! ¡No! ¡Obando! ¡Llegó el pedido! Tú sabes que es uno de los chicharrones más espectaculares del país, y tiene todo, y llega pero a todo punto, ¿ah? Mira, mira lo que hay acá. ¡Ay! ¡No! Es que, ¿sabes qué? ¡Obando! ¡Oventame, amigo, Bando! Ahí está. Es que... ¡Uy, no! Es que les digo... ¡Miren, miren, miren! Es que es muy... Así llega los piratas. ¡No, a ver! ¡Por Dios! ¡Pero qué pasa! ¡Dios mío! ¡Adivina qué parte es! ¡Diles, Obando! ¡Grítales! ¡Panceta! ¡Nada más! Ellos solo traen panceta, o sea... ¡Nada más! ¡Fino! ¡Mira! ¡Qué rico, ¿ah? ¡Contundente y como para la familia! ¡Mira! ¡Cómo estará de fresco, que hasta se mueve! ¡Mira! ¡Qué rico! ¡Qué delicia! ¡Chicharronería, Donobando! Ya sabes que los puedes ubicar en Facebook como Donobando Chicharronería o al 941-946-497. ¡No le voy a dar a nadie! ¡No! ¡Invístanos un poquito! ¡Mira! ¡Un poquito! ¿Sabes lo que me gusta de Obando? ¡No! 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 Yo me choreo uno, yo me choreo uno ahorita. ¡Qué rico! ¿Tú sabes cuánto espero esta hora? ¡Sí! ¡Mira! No desayuno, no almuerzo, ni como para poder... Llegar a tu aló, Andrés, y disfrutar de todo lo que te traen. Ni me interesa hablar con nadie. ¡Ika! ¿Qué hay acá? ¡Oh! Por si acaso llega con toda su ensalada. Mira, 10... Claro, que no era solamente el camote y el chino. No, es que te llega todo. Mira, ¡ay! Mira, te llega... Su canchita serrana. ¡Qué delicia! Un cuarto de kilo de canchita. Su sal aparte, mira qué elegante. ¡Ajá! Finísimo todo. Y una ensalada espectacular. Mira esa... Eso es una ensalada que predomina con la cebolla ahí. Lo que pasa es que el... Uno de los chicharrones más elegantes del Perú es Obando. ¡Don Obando! ¿Por qué? Porque tiene pura panceta. A mí me da cólera cuando vas a comer chicharrón y tú tienes que aprender a comer chicharrón. Tú tienes que decir, déme panceta, pago un poco más. Sí, pero el sabor es espectacular. Porque la panceta es la parte más sabrosa del chancho. Más jugosa y más suave. Claro. Y la piel se vuelve más crocante cuando la haces en la cebolla. Porque el proveedor de Don Obando, sus chanchos comen el producto Corina. Alimentos Corina. Claro, porque tú sabes que... Coricerdo. Coricerdo. Alimento premium. Eso es muy importante, Alvarito. Coricerdo con todos los chicharrones del Perú. Si no, no es. Mi felicitación. ¡Marlene!